Saludos amigos, una vez más con ustedes, gracias por estar ahí, gracias por esperarme, informarse con nosotros, y sobre todo señores, porque yo sé que ustedes disfrutan de todas las informaciones, aún no sean tan buenas, aún sean informaciones negativas, que la mayoría quisiéramos que sea positiva, pero ustedes saben, son hechos y sucesos que se dan, y usted debe conocer precisamente y buscar el lado bueno, estar informado es un lado bueno, poner en práctica los consejos de las orientaciones que vienen detrás de un buen trabajo, un buen reportaje, también es un lado positivo, la realidad es que quiero iniciar con este trabajo especial a propósito, pero antes, las bendiciones, recuerden ser agradecidos, dar gracias por lo bueno y por lo no tan bueno, vamos a continuar con Biden, señores, pero vamos a hablar aquí un tanto de la política migratoria de Biden, que como dicen muchos, no ha sido tan mala como se pinta, pero sí con algunos obstáculos, tropiezos, y que a muchos se le ha buscado la vuelta, y muchos se han aprovechado de los beneficios que ha traído consigo. La realidad es que yo quise iniciar hoy con este trabajo especial porque tengo mi experto de todos los miércoles, Víctor de la Flor, y aunque no es el tema la política de Biden, si vamos a hablar hoy, de algunos asuntos que tienen que ver, y sobre todo, señores, los casos en cortes, así mismo es, entre otros. Veamos este trabajo especial. Muchos preguntan cómo ha sido la política migratoria de la gestión del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, a pocos meses de las elecciones de noviembre 5. Para algunos expertos, ha sido de grandes retos y desafíos, pero no ha logrado lo que se ha propuesto en su totalidad, y como quiera para otros, no ha sido tan mala, a pesar de los obstáculos de la oposición y para la gran mayoría, sí ha cumplido, aunque a medias. La realidad es que la política de inmigración de Joe Biden, según expertos analistas migratorios, se ha centrado desde sus inicios al poder del actual ejecutivo en revertir la mayoría de las políticas de la administración anterior de Trump, en implementar mecanismos más estrictos, principalmente en su primer mandato. Es bueno citar precisamente su primer día en el cargo, cuando Biden tomó la medida de detener la construcción del muro fronterizo con México, poner fin a la prohibición de viajes de Trump, la cual restringía los viajes desde 14 países y una orden ejecutiva para reafirmar las protecciones para los beneficiarios de DACA. También hay que recordar que Biden, su administración y el Departamento de Seguridad Nacional, además, frenaron drásticamente las prácticas de deportación del servicio de inmigración y control de aduanas, priorizando las preocupaciones de seguridad nacional y delitos violentos sobre delitos menores y no violentos. Seguimos recordando en el año fiscal 2021, cuando la patrulla fronteriza de Estados Unidos confirmó más de 1.6 millones de encuentros con migrantes a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México, más del cuadruple del número del año fiscal anterior y el total anual más grande registrado y cuando precisamente Biden enfrentó críticas por extender el título 42. Una restricción fronteriza de la administración Trump que surgió debido a la pandemia del COVID-19, así como por reiniciar el uso de familias despedidas en Centroamérica que pueden hacer que las familias sean enviadas de regreso en semanas, en comparación con los años que lleva un caso de inmigración promedio. También en enero de 2023, el primer mandatario estadounidense y quien se reelige al cargo, anunció un programa para fortalecer la admisión de inmigrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, mientras que al mismo tiempo su administración tomará medidas enérgicas contra aquellos que no utilicen la vía legal del plan y fortalecer la seguridad fronteriza. Y además, en ese mismo año, pero en mayo, aprobó el envío de 1.500 tropas más a la frontera entre Estados Unidos y México y en junio del 2024, Biden aprobó una orden ejecutiva para cerrar la frontera si los cruces ilegales alcanzaban un promedio de 2.500 migrantes al día en una semana. Para finalizar, según estos datos, ha sido de grandes retos y desafíos y aunque no haya logrado lo prometido en campaña, en su totalidad sí ha habido cambios y se ha logrado mucho, siendo Estados Unidos un país codiciado por los migrantes de casi todo el mundo, pero falta hacer mucho, así se expresan la gran mayoría. Vanessa Vázquez, América Aldia. Como les dije, muchos dicen, no ha sido tan mala la política, es que se ha encontrado con muchos obstáculos, pero ha logrado muchas cosas y de verdad que, bueno, ¿qué les digo? Biden piensa reelegirse y Biden sigue hablando de política migratoria, política migratoria a favor de su país, política migratoria a favor del inmigrante, pero siempre cayendo a lo legal. Nos vamos a una pausa y cuando retornemos nuestros expertos con nosotros, con un tema muy interesante y del cual ustedes me han enviado algunas preguntas. Nos vamos a la pausa. La Cámara de Diputados aprobó en segunda lectura, con modificaciones, el proyecto de ley que crea el Cuerpo Especializado de Mitigación, Emergencias y Desastres. La iniciativa busca desarrollar operaciones militares no bélicas de mitigación y respuesta ante situaciones de emergencia y desastres. Además, la Comisión de Administración de Interior sigue avanzando en el nuevo reglamento de la Cámara de Diputados y ya ha conocido más de 100 artículos. Asimismo, la Comisión de Educación trató el proyecto de ley de alimentación y nutrición escolar. De igual forma, los presidentes de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, del Senado, Ricardo de los Santos, y el vicepresidente ejecutivo de Finjus, Servio Tulio Castaño Guzmán, encabezaron el encuentro de adiestramiento a la nueva matrícula de legisladores que tomarán posesión el próximo 16 de agosto. Los panelistas fueron Napoleón Esteves, Isabel Bonilla, Flavio Darío Espinal, Nacef Perdomo, Olivo Rodríguez Huerta, Yuderca Polanco, Génesis Bello y Milton Ray Guevara. Aprobado. Nuestros embutidos saben a compartir. A buenos recuerdos. Sibao Mint sabe a nosotros. Saludos, mi gente. Soy Idanis Rodríguez. Hoy junto con el alcalde Eric Arden, con la policía de la Cielo de Nueva York. Conductores, estén pendientes de los peatones y ciclistas. Y al doblar, reduzca la velocidad a 5 millas por hora. El exceso de velocidad arruina vidas. Reduzca la velocidad. Gracias por continuar con nosotros. Señores, vamos a seguir hablando del tema migratorio, aunque no de un ambiente político, no de la política de Biden y nada que tenga que ver con lo que ha hecho o no ha hecho, pero sí de los procesos en corte y las felonías agravadas. Y de verdad que también estos temas, a nosotros nos dejan muchos mensajes, muchas veces lo dejamos pasar por alto porque no tenemos expertos que puedan hablar con nosotros. sobre todo, las felonías agravadas que se dan en inmigración y sus potenciales problemas en las cortes. Para eso tenemos con nosotros, como siempre, nuestro experto Víctor de la Flor. Víctor, bienvenido. Hola Aracelis, muchas gracias por estar una vez más en tu programa. Bueno Víctor, el escenario es tuyo. Has escuchado las inquietudes, pero no obstante a eso, no solamente de las personas comunes o de los inmigrantes, migrantes, no, sino también de colegas tuyos, abogados. Sí, claro, cómo no. Mira, Aracelis, las cortes actualmente tienen una, digamos, una carga procesal de más de tres millones de casos. Esto es mucho. Por eso las cortes están demoradas. Demasiado. Aparte de la entrada, digamos, masiva de inmigrantes por la frontera sur, hubo la pandemia hace, hace ya, este, unos años. Y todo eso ha generado, pues, que los casos se incrementen, se incrementen y se avance muy, muy poco. Y muy, digamos, y muy lento. Este, solamente, digamos, por temas personales, experiencias personales de la oficina, donde están recién, digamos, poniéndonos, poniéndose al corriente de los casos que se dejaran de tramitar durante la pandemia. En el 2020 recién se están resumiendo los casos ahora en el 2024. Entonces, aquellos que están dentro de la corte, hay mucha acumulación, hay mucha demora. Por eso que les quería decir a todos nuestros televidentes que si tienen algún caso en corte o tienen algún familiar o un caso en la corte, vean a los abogados porque puede ser que se muere mucho el caso y si uno, pues, se olvida o algo después, o se olvida de ir o algo. O sea, ahí puede haber unas complicaciones posteriores. También lo que queríamos hablar hoy día era el caso de las felonías agravadas. Es un tema súper técnico, pero muy importante porque hemos visto a muchos clientes que nos han estado preguntando acerca de esto. Hemos tenido muchos casos recientes también acerca de esto. Y es cuando una persona dentro de Estados Unidos comete un tipo, ciertos tipos de crímenes que no solamente en el estado porque se le pueda denominar agravado, va a ser para el caso de inmigración una felonía agravada. Para el caso de inmigración, las felonías agravadas están tipificadas en la ley, que dicen cuáles son. Una vez que estás dentro de esa categoría, lo que hay que hacer es pelear efectivamente si es que ese crimen cae dentro de esa categoría, porque si cayera dentro de esa categoría, las consecuencias son muy negativas para el ciudadano extranjero. Por ejemplo, lo hace ineligible para el asilo. Alguien que comete o tiene una felonía agravada no puede solicitar asilo. No puede solicitar la cancelación de la deportación, siendo un no residente permanente o incluso siendo un residente permanente, se limita mucho, se restringe la elegibilidad para este tipo de relief. Entonces, también se hace ineligible para ciertos waivers o perdones que hemos hablado mucho anteriormente, que son armas poderosas para que puedan, por ejemplo, hacer ajuste de estatus por peticiones familiares, etcétera. Entonces, los casos se ponen muy, muy difíciles cuando existe este tipo de felonías agravadas que están dentro de la ley de inmigración. Por lo tanto, es muy importante también decirle a nuestros televidentes que cuando enfrenten un proceso criminal, sea estatal o federal, pues, contraten abogados que tengan, digamos, nociones de inmigración o que sepan todos los temas de inmigración y criminal para que no tengan, pues, consecuencias, especialmente porque cuando una persona comete un delito, es muy probable que después pase a un proceso de deportación, si es que no tiene documentos aquí en Estados Unidos. Mira, se han dado tantas situaciones, Víctor, y sobre todo, parte de estas que acaba de mencionar, y veo también cómo el inmigrante, pues, es víctima incluso de su propio, entre comillas, defensor. Muchos toman los temas, los casos, en el caso de ustedes, casos, y se lo pasan a otro profesional, sea porque no tenga la jurisdicción, o sea, porque solo le interese el caso para ganar dinero. Y también eso es otra complicación que hace que estos casos y otros más que acaba de mencionar, se le complique a la persona. Incluso ni siquiera toman en cuenta, Víctor, personas de su propia nacionalidad. Sí, es totalmente cierto lo que dices, Araceli, es como una vez más, cuando pasan estos casos que están relacionados, el tema criminal con el tema de inmigración, es importante que el caso lo vea un abogado que se especialice en temas de inmigración y criminal. Dejar tu caso a un paralegal, a un notario, es algo que no, digamos, no tiene mucho sentido porque ellos no conocen la ley, ellos no pueden incluso ir a la corte de inmigración para defender toda la corte, en general, para ir a defenderte porque no son abogados. Entonces hay que tener mucho cuidado en esos casos. Solamente también para, digamos, adicionar a lo que he estado comentando, el tema de las felonías agravadas también van en contra de aquellos que tienen TPS, el TPS o el DACA. Entonces es muy importante, estando aquí en Estados Unidos, no cometer delitos y si eventualmente es acusado de algún tipo de delito o de falta, pues defenderse en la corte con abogados que vean estos temas criminales e inmigración. Oye, Víctor, aquí te dejan una pregunta, ¿qué cómo sabe un inmigrante cuando comete una felonía? Bueno, aquí lo importante es que si pasa algo en donde la policía interviene y se ponen unos cargos en contra de una persona, llamen a un abogado. Aquí las leyes por, digamos, por estado son distintas, entonces lo que hay que ver es contratar a un abogado muy rápido para ver el tema criminal y el abogado podrá decirle al cliente qué es lo que le está pasando. Y no voy a aclararle también que estamos citando los casos en cortes para que sepan que estamos dando seguimiento en todo lo que tiene que ver con el problema y también buscar la solución y las recomendaciones para que se pongan en manos de personas que sí vayan a resolver el caso, no a grabarlo. Así es, el caso en la corte de inmigración es muy importante porque si no la gana uno, la consecuencia negativa, el peor escenario es la deportación y eso es lo que todos estamos tratando de evitar para nuestros clientes. La deportación y que ahora mismo hay vulnerabilidad y siempre lo ha habido. Pasamos un reportaje, Víctor, hablando de la política de Biden durante su gestión y vimos ahí cosas que se han resuelto y vimos ahí que se ha concentrado más en revertir la política del exmandatario Donald Trump. Sin embargo, señores, este no es el principal problema de que entre o no una persona a Estados Unidos, hay muchos problemas a lo interno y es por eso que yo insisto en que deben de ampararse en expertos. Es correcto, el problema es integral, Araceli, si el problema es la entrada masiva, ilegal, el backlog o la demona que hay tanto en las cortes como en USCIS para, por ejemplo, administrar y adjudicar los casos de asilo que entran pues diariamente y todo el tema de es un problema, todo el tema de la deportación también es un problema, pero una vez más confíen en los abogados, no confíen en los notarios o los paralegales que no conocen la ley, que no conocen las consecuencias legales de lo que puede pasar en el caso concreto, así que pongan sus casos siempre en manos de abogados expertos y confiables. Bueno, y a propósito de corte ya, Víctor, tiene que irse porque precisamente hoy tiene corte. Víctor, te deseo toda la suerte del mundo y también a los que vaya hoy a defender. Muchas gracias, Araceli, nos vemos la próxima. Así mismo es, Víctor, estará para nosotros y mucho tiempo. Gracias, Víctor. A ustedes, señores, mantenga la sintonía con nosotros, tenemos algunas informaciones. Bueno, me dice Vanessa que queremos, bueno, no, vamos a pasar las informaciones desde la República Dominicana a propósito. La República Dominicana toma medidas. El mercado binacional de Dajabón, que suele ser caótico debido a la entrada masiva de haitianos sin control, ha experimentado un cambio significativo gracias a las medidas implementadas por el director del CESFRON, Freddy Soto Tormann. Ahora se ha establecido un orden total con la implementación de filas separadas para hombres y mujeres, así como la vigilancia de soldados para evitar la mezcla de pandilleros. Además, se ha establecido un control biométrico para registrar a quienes entran y salen del país. Cabe reiterar que estas acciones forman parte de los esfuerzos del CESFRONT para reforzar la seguridad nacional en los pasos fronterizos. A propósito de pandilleros, el presidente de República Dominicana, Luis Abinader, ha vuelto a advertir a las bandas armadas haitianas que si intentan cruzar la frontera, les irá peor que en Haití. Durante su encuentro con la prensa en Montecristi, destacó la capacidad de las fuerzas armadas para defender el país y resaltó la importancia de las infraestructuras de generación y distribución de energía que se están construyendo, como el proyecto de energía Bahía de Manzanillo. Abinader espera dejar un plan de crecimiento energético antes de finalizar su mandato en el dos mil veintiocho y presentar una reforma del sector eléctrico antes de fin de año. Por último, la Oficina Nacional de Meteorología informó que se mantendrá la humedad e inestabilidad debido a una vaguada, lo que provocará lluvias en varias provincias costeras del Atlántico. Durante la tarde, incrementos nubosos con lluvias moderadas a fuertes en varias zonas del país. Estas precipitaciones irán disminuyendo, pero seguirán afectando de manera local a algunas provincias. Este jueves se espera un patrón similar con nublados y posibilidad de aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en diferentes regiones. Reiteramos, las temperaturas seguirán siendo calurosas, por lo que se recomienda tomar precauciones. Bueno, señores, estas fueron las informaciones. Vamos a dar seguimiento, señores, a los fenómenos de la naturaleza. Y hablando de Vanessa y hablando de fenómenos, por ahí ella nos preparó un trabajo especial porque vamos a hablar. Seguimos la ruta de los huracanes porque yo insisto en que nada que nos agarre, prevenido, preparado, nos impacta tanto cuando nos agarra asando batata o desprevenidos. Así mismo es luego de la pausa. ¡Gracias! 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 Descubre todo lo que puedes hacer con los canales alternos, Senasa. Si ingresas a la app Senasa, te ingresas en la opción Servicios. Solicitud, puedes realizar tus preautorizaciones médicas desde cualquier lugar. Y si necesitas verificar el estatus de tu solicitud, también lo puedes hacer desde casa, ya sea en la oficina virtual www.arscenasa.gov.do o desde la app. www.arscenasa.gov.do Para una vida más saludable y larga, visita nyc.gov diagonal Stay Healthy. 1-800-969-5612. Tu envío es más seguro con la Colina Chipping. Gracias por continuar con nosotros. Bueno, señores, nuestra colega Vanessa Vázquez nos ha preparado este trabajo especial hablando de huracanes. Y yo quiero dejar el espacio para que ustedes saboreen, para que ustedes escuchen bien, presten atención a todo lo que se dice aquí sobre los huracanes que hemos estado dando seguimiento, porque por ahí anda uno que todavía sigue dando de qué hablar y por ahí vienen muchos más en la ruta. Veamos este trabajo especial. En junio, las autoridades pronosticaron una temporada de huracanes en el Atlántico por encima del promedio. Según la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, se espera la posibilidad de hasta 13 huracanes, con hasta 7 de ellos siendo mayores. Además, se pronostica un total de entre 17 y 25 tormentas con nombre. Estas previsiones se basan en una confluencia de factores, como las altas temperaturas oceánicas y la presencia de la niña en el Pacífico, Las cálidas temperaturas en el Océano Atlántico y las condiciones favorables en la formación de tormentas contribuyeron a esta previsión. De hecho, el pronóstico emitido en mayo por la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica fue el más alto hasta la fecha. Cabe mencionar el huracán Beril, que azotó varias regiones del Atlántico, puso de relieve la importancia de contar con sistemas de alerta temprana sólidos. Este huracán, que se intensificó rápidamente, causó destrozos significativos y resaltó la necesidad de estar preparados para eventos atmosféricos extremos. Ante esta situación, es fundamental tomar medidas para prepararse y protegerse. Algunos consejos incluyen estar informados sobre las condiciones climáticas, tener un plan de emergencia en caso de evacuación, asegurar sus hogares y tener suministros básicos como agua, alimentos y medicamentos. Además, es importante seguir las indicaciones de las autoridades y estar atentos a las actualizaciones. Ya para concluir, la temporada de huracanes en el Atlántico se pronosticó como por encima del promedio. Ya estamos en julio, reiteramos, es importante recordar la necesidad de estar preparados y de tomar las medidas necesarias para protegerse y mantenerse a salvo ante cualquier fenómeno atmosférico. Recuerda estar informado, tener un plan de emergencia y seguir las indicaciones de las autoridades. Los huracanes es parte de nuestra naturaleza. Cada día vemos que los fenómenos de la naturaleza precisamente vienen más agresivos, que hay muchos cambios y se debe, señores, al daño. Al daño que hemos hecho a nuestro planeta, a nuestra madre tierra, quiera Dios que sigamos siendo personas pensantes, nos llevemos de los consejos que traemos, pero no obstante a eso, señores, protejamos nuestra madre tierra. Vamos a poner un granito de arena a cada uno. Esto no lo podemos evitar, pero sí podemos evitar que se siga maltratando nuestra madre tierra y que los fenómenos sigan su curso cada día, que se formen más fenómenos, que cada día veamos el cambio, que cada día veamos tantas cosas en la naturaleza. Nosotros podemos aportar, evitando que se siga dañando. Así mismo es poner un granito de arena a cada uno. Ese es el lugar donde vivimos, señores. Bueno, nos vamos por hoy. Mañana aquí nueva vez. Su servidor Aracelis Carvajal. Pásenla bien. ¡Gracias!